Con las cámaras de mi combo Paco, esto queda por nombre del Junior y dice, márquele compa Axo Y arriba Tijuana viejón como no Me marcan al iPhone, alístense plebes para empezar el relajo Llego al compa chino y también mis primos ellos me tiran respaldo Llegan varios carros, uno es alemán y ahí se encuentra el compa Axo Y también Rodrigo en una ran blanca de lejos hoy es un bando Se llegó la hora y para Tijuana esta noche nos calamos O para el morongo con el compa de Iverno verán tirar relajo Y se llegó el 28 de octubre para festejar lo ya es costumbre Y pa' que sepan que andamos en la lumbre Un ángel yo cargo y también sacudas en mi cuello va colgado Para los traicioneros una 380 ya la han visto detonando Para mi familia que los quiero mucho ahí les mando yo un abrazo Y para mi padre el de Apatzingán conocido como Lalo Yo ya me despido allá por Fontana un Mercedes ven pasando Al lado mi reina sabe que la quiero mi corazón entregado Saludos para mi compa el Willy Tu veros siempre estaremos firmes Ay, que da como no Amén 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 Amén